Noticiero Guatevisión Quien fue la encargada de conocer los primeros datos de estos seis meses Gladys Ramírez nos cuenta si sobresalen más los logros que los fracasos Adelante Gladys, te escuchamos Gracias compañeros, muy buenas tardes La cúpula de la Policía Nacional Civil ya se encuentra reunida con la Unidad Nacional de la Esperanza Quien había anunciado que le daría un plazo de seis meses al Ministerio de Gobernación Para que diera a conocer ya los logros alcanzados en esta cartera Específicamente en cuatro áreas Los logros en incidencia criminal Cómo han logrado reducir los índices de violencia Así mismo las estrategias que han tomado para reducir esos índices de violencia Las incautaciones en drogas Así mismo los operativos que han realizado para los diferentes hechos de violencia Y los logros que han obtenido de esos operativos Según el director de la Policía Nacional Civil Hasta el momento en relación al año 2011 Se ha logrado reducir el 15% de los hechos violentos Específicamente en las muertes En el año 2012 a nivel nacional se registraron 453 muertes violentas menos En comparación al primer semestre del año 2011 La tendencia en el presente periodo es a la baja Total general de capturados 820 capturados Allanamientos tenemos 361 allanamientos Y bandas desarticuladas o debilitadas Tenemos 62 Pese a la baja en las muertes violentas La cúpula de la Policía Nacional Civil Reconoce que los delitos contra el patrimonio Es decir, robo de vehículos Así mismo robo a los peatones, iglesias, bancos También el robo de armas ha incrementado un 6.5% En relación al mismo semestre del año pasado Pruna Guatemala en Paz Clae Ramírez y Marvin Pérez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video